Los casos de coronavirus continúan aumentando en Italia, el principal foco de Europa, con 821 contagiados y 21 fallecimientos, según el último balance. Así lo señaló en su habitual conferencia de prensa el jefe de protección civil italiano, Angelo Borrelli, que destacó que la mitad de los casos positivos no tienen síntomas o son muy leves. La mitad, 412, son personas que son asintomáticos o con síntomas muy leves, que no tienen necesidad de hospitalización. Las autoridades tratan de contener la expansión del virus presente especialmente en el norte y el gobierno regional de Lombardía anunció que se mantendrán al menos una semana más las medidas de contención que incluyen cierres de establecimientos, museos y cancelaciones de eventos multitudinarios. Por su parte, en España hay 33 casos positivos de coronavirus y solo uno de ellos se encuentra en estado grave, un varón de 77 años. La mayoría son casos importados y relacionados con Italia, tanto españoles que estuvieron en el norte de Italia los últimos días como italianos que viajaron a España. Además, países como Lituania o Islandia se han unido a la lista de naciones que han confirmado ya su primer caso de coronavirus. Se suman así a otros países europeos como Francia, Alemania, Grecia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Croacia, Austria o Suiza.